Hasta el mes de octubre las exportaciones representan un monto de más de 2.000 millones de dólares según la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua. Ok, ya tenemos las cifras oficiales de enero a octubre del 2019 comparado contra enero a octubre del año 2018. El monto hasta el momento que se ha exportado es de 2.324 millones, que es un incremento del 2.8% comparado con el periodo anterior que fue de 2.262 millones. Es decir, que el aumento fue de 63 millones de dólares. Guillermo Jacobi, presidente de APEN, afirma que el volumen de las exportaciones cayeron un 2% en comparación con el año 2018. Adicionalmente el volumen cae porque estamos en 1.966 millones de kilos versus 2.007 millones de kilos. Es decir, que el volumen cayó un 2%. Entonces si cae el volumen, ¿por qué suben las exportaciones? Y esto es debido a que el precio promedio hoy está en 1.18 versus 1.13 que estaba en el mismo periodo del año pasado. Es decir, que el precio promedio aumentó 4.9%. Dentro de los productos que se exportan en Nicaragua se encuentra en primer lugar el café oro, seguido de la carne. Mira, el café oro está en primer lugar con 439 millones, la carne está en segundo lugar con 418 millones. Pero después tenemos el oro que está con 396 millones y aquí si pueden ver tenemos 81 millones de dólares adicionales al año anterior, lo cual es totalmente atípico. Por otro lado, Jacobi manifestó que las recientes sanciones a funcionarios públicos ahuyenta aún más la inversión extranjera. Toda sanción a funcionarios públicos definitivamente es un impacto negativo en el país, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mientras el país siga teniendo sancionados, las noticias que llegan en el mundo es que Nicaragua está en problema. Y si Nicaragua está en problema, las inversiones no vienen, los turistas no vienen. Y eso creo yo que es lo más grave del asunto. Noticias 12, Teresa Reyes.